Hola, mi nombre es Laura y los invito a ver el resumen de la segunda etapa de la Vuelta Antioquia en Apuro Pedal. Continúan las emociones en la Vuelta Antioquia con la realización de la segunda etapa que se llevó a cabo entre los municipios de Amalfi y Remedios. Una jornada bastante larga, más de 160 kilómetros de distancia, observamos los ciclistas en el sitio de salida y de inmediato se hizo una fuga con 17 pedalistas que es los que estamos observando de todos los equipos. Vemos a Cayetano Sarmiento de Boyacá, también estaba Camilo Castro del Tina Bebillas, varios pedalistas que se fueron sacando diferencia al lote principal que comandaba el Medellín. Aquí comenzamos a subir hacia Amalfi, una subida dura y hay que destacar que toda la mañana la temperatura fue bastante alta. Y con un líder sólido, Robinson Chalaput del Team Medellín, el ciclista nariñense que es un gran protagonista. El año anterior también había sido líder de la Vuelta al Departamento de Antioquia, así que ya sabe lo que es portar la camisa de la Gobernación e Indeportes. Antioquia piensa en grande, que es el patrocinador oficial de la competencia. Vemos ahí el lote que se iba seleccionando poco a poco, porque los hombres de Manzana-Postobón comenzaron a perseguir la fuga que es la que estamos viendo. Ahí los pedalistas del equipo Orgullo Paisa, de Coldeportes, Zenú, también estaban del GEDO Leuchimano, de EPM. Luego se dio captura a esa fuga y de inmediato se puso el Team Medellín en la parte de adelante. Omar Mendoza, Walter Vargas, Oscar Sevilla. De inmediato saltó otro hombre en punta, que es Javier Gómez, del Boyacá, es el que estamos viendo. Un ciclista que ha sido campeón de la Vuelta a Boyacá, entre otras. Y atrás, el grupo controlado por los hombres que dirige José Julián Velásquez, el Team Medellín. Saltaron otros pedalistas, alcanzaron a Javier Gómez, que son los que estamos viendo. Entre ellos Alex Gil, Eduard Beltrán, del EPM, también estaba Alejandro Osorio, de GEDO Leuchimano, y Carlos Julián Quintero, del Orgullo Paisa. Entonces quedaron estos ciclistas, pasaron a Javier Gómez de Largo, intentaron la etapa, pero al final los alcanzaron en la entrada en el municipio de Remedios y Umbalaje. Allí se impuso Johan Colón, que es un costeño del equipo Coldeportes, Zenú, sobre Wilmar Paredes, de Manzana-Postobón. Y de inmediato arribó el grupo principal, donde llegó Robinson Chalaput, que pudo mantener la camisa como líder general de la competencia. Nos vamos al podio, aquí está Johan Colón, que es de Cincelejo, del equipo Coldeportes, Zenú, con la camisa de ganador de etapa, que patrocina en Deportes Antioquia. Y luego el líder sub-23, que es Johan García, de Manzana-Postobón. Y por último, Robinson Chalaput, el líder de la competencia. Hola, soy Johan Colón, ganador de la segunda etapa. Se la dedicó a mi equipo Coldeportes, Zenú, Café, Sello Rojo. Fue una etapa muy dura, pues de mucha montaña, donde supimos mantener las fuerzas. Y estoy muy agradecido con mi equipo, Don Luis y toda la gente que me apoya en la costa. Hola, los saluda Chala. Una etapa bastante dura, pero con la actuación de mi gran equipo, como es el Team Medellín, pudimos mantener un día más de liderato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!